La Unión Europea da luz verde al décimo paquete de a Rusia en el aniversario de la guerra. La Unión Europea ha acordado este viernes in extremis el décimo paquete de sanciones contra Rusia, coincidiendo con el primer aniversario de la guerra en Ucrania, que incluye un veto a la exportación de tecnología de uso militar y medidas contra empresas iraníes que suministran drones a Moscú. Hoy, la Unión Europea ha aprobado el décimo paquete de sanciones contra Rusia para ayudar a Ucrania a ganar la guerra. Ha anunciado la presidencia sueca del Consejo de la Unión Europea en su cuenta oficial en Twitter. La Unión Europea está unida a Ucrania y al pueblo ucraniano, ha continuado, y ha prometido que los 27 seguirán apoyando a Kiev todo el tiempo que haga falta. Las negociaciones entre los países de la Unión Europea se habían atoscado en las últimas horas por el volumen de las cuotas de goma sintética que los 27 podrán importar desde Rusia. Ya que Polonia quería rebajarlas, aunque finalmente el acuerdo llegó tras más de 24 horas. El paquete negociado incluye, por ejemplo, restricciones más estrictas a la exportación de tecnología y productos de doble uso. Medidas restringidas selectivas contra personas y entidades que apoyen la guerra. Difundan propaganda o entreguen drones utilizados por Rusia en la guerra y medidas contra la desinformación rusa. Ha enumerado la presidencia sueca en su tuit. En conjunto, los estados miembros de la Unión Europea han impuesto las sanciones más contundentes y de mayor alcance jamás impuestas para ayudar a Ucrania a ganar la guerra, ha concluido. En concreto, se sancionarán 47 componentes electrónicos que Rusia puede utilizar en sus sistemas armamentísticos. Como pueden ser drones, misiles y helicópteros, de tal manera teniendo en cuenta los nueve paquetes anteriores se habrá prohibido ya todos los productos tecnológicos encontrados en el campo de batalla. Según había dijo la presidenta de la comisión, Ursula von der Leyen, al proponerlas. También se sancionará a siete empresas iraníes vinculadas a la Guardia Revolucionaria que fabrican los drones que Terán está dando a Moscú para bombardear Ucrania. Las nuevas medidas incluyen a un centenar de individuos y empresas rusas, entre ellos a miembros del ejército. A los responsables de cometer crímenes en Ucrania y de deportar a Rusia a niños ucranianos. A todos ellos les congelarán los bienes y activos que tengan que la Unión Europea y tendrán prohibida la entrada al territorio comunitario. El décimo paquete pone de nuevo el foco en la necesidad de evitar que tanto Rusia como los oligarcas eludan las sanciones y se ha acordado estudiar la posibilidad de utilizar los activos del Banco Central Ruso congelados en la Unión Europea para la reconstrucción de Ucrania. Sin embargo, diversos países entre ellos España albergan dudas legales sobre la posibilidad de usar los fondos para la reconstrucción y piden el máximo consenso internacional. Las sanciones, no obstante, todavía tienen que aprobarse formalmente antes de que realmente puedan entrar en vigor. Más allá de este décimo paquete contra Rusia, los países de la Unión Europea empezarán a discutir a principios de la semana que viene una nueva ronda de sanciones contra Bielorrusia por su apoyo al Kremlin en la guerra contra Ucrania.